Sí, yo le quedo Yo le quedo ¿Se me hacía un cortejo? No sé, yo le quedo Pero estoy toda picha Estoy toda picha Estoy toda picha La verdad, sí ando repicha ¿Por qué? Porque tomé agua con cloro ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡No, no! ¡Es un francés! ¡Uy! ¡No, no!